Fuerte caserolazo para protestar por las escarcelaciones de presos. Ante los riesgos por el coronavirus y el hacinamiento en las cárceles, varios jueces han concedido arresto domiciliario a centenares de reclusos. Tenemos que tratar de encontrar otra solución y no directamente que se abran las puertas. Ya ha habido casos positivos y varios motines violentos para reclamar medidas sanitarias y la prisión domiciliaria. La Cámara de Casación Penal fue clara. Recomendó medidas alternativas para mujeres, aquellos con problemas de salud o delitos leves. Pero entre los escarcelados hay quien cumple penas por violencia de género, robos y varios han vuelto a delinquir. Enojo también porque entre los beneficiados hay al menos dos condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura. Los que están fallando acá a favor de una integridad física de estas personas son los jueces. Nuestros viejos no tuvieron jueces que los juzgaron. O sea, fueron estas personas las que los mataron. A través de Twitter el presidente argentino ha negado que prepare una liberación masiva y señala a una malintencionada campaña mediática. Afirma que el problema es responsabilidad de los tribunales. El coronavirus eleva la tensión en unas cárceles superpobladas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde el número de presos casi duplica las plazas en la mayoría de los penales.